hola buenos días cómo están te saluda coda desde la camita buenos días coda miren cómo está ella tiene frío dice como ella tiene frío que nomás se deja ver la chata a esta la coda no se quiere levantar ella le gusta dormir así tapada toda su cara nomás saca su nariz y está para respirar soy rico da todo y sobre levanta te ya vas a hacer las 9 y al levantarte madre ya ya levántate cuando ya me tengo que levantar yo no quiere ella me gusta dormirse así